La fuerte corriente del arroyo Villa San Carlos que desemboca en el arroyo El Platanal dejó incomunicados a los habitantes de cuatro cuadras porque arrastró a su paso un puente de madera que fue construido por la comunidad. Hoy se nos ha encrubecido más el desastre con la ejecución de la puesta en marcha del proyecto Puerta Orada, que todas las aguas la han desviado para acá. Hace dos meses la alcaldía distrital hizo trabajo de remoción de sedimentos y basuras en un tramo del arroyo. Habitantes de Villa San Carlos consideran que esto les empeoró la situación. Nos trajeron una máquina hace dos meses, nos limpiaron el arroyo, nos dejaron el barro y el barro se venía donde nos ha tapado el caudal del arroyo. Hoy sí tuvo terrible esa inundación, agua a los pechos, compadre, dentro de la misma casa porque yo lo pasé porque de ahí salí hoy echando agua para afuera. Mañana las familias afectadas esperan la visita de funcionarios de la Oficina Distrital de Atención del Riesgo quienes realizarán un censo para establecer los daños materiales que dejó la inundación.